Arte, sensibilidad, expresión, emociones, ¿qué es el arte sino el intento de tocar el corazón del otro? Me esfuerzo por dar lo mejor de mí en cada nota, de encontrar las piezas adecuadas para cada paso. De acompañar al bailarín y al docente en su carrera, estimulándolos a interpretar, a crear, a sentir, a transmitir. Mi nombre es Ramiro Schiawone, creador de la colección de discos Ballet Emocional, y tengo el placer de anunciarles que toda mi música estará disponible en la plataforma iTance. Gracias por enseñar arte. Gracias por enseñarles. Gracias por enseñarles. Gracias por enseñarles. Gracias por enseñarles.